El coordinador del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario, Manuel Camacho Higareda, puso en marcha 17 cursos de capacitación para la productividad en beneficio de habitantes de seis municipios de la entidad. En el plantel de Chautempan del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, Camacho Higareda destacó que el propósito es contribuir a alcanzar las metas del gobierno del Estado para reducir la pobreza extrema en la escala. Hoy echamos a andar una serie de cursos que nos permiten generar la posibilidad de que más personas y más familias tengan ingresos para el sustento de nuestros seres queridos a través de la capacitación para el trabajo, ya sea trabajo en forma de autoempleo o mediante la colocación en un espacio de empleo formal en el sector productivo. Explicó que estos cursos se efectúan en conjunto con el programa Súperate y están orientados a que las personas adquieran conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes. Por su parte, la jefa de activos y entrenamientos productivos de Súperate, Tania Lara, puntualizó que el trabajo interinstitucional con el Icatlax permitirá que los ciudadanos cuenten con una capacitación integral. El haber hecho vinculación con el equipo de Icatlax nos permite a ustedes darles herramientas, capacitaciones, cursos, talleres que nos ayuden a mejorar sus condiciones de vida. Como bien lo menciona el licenciado, a través de dos vertientes puede ser tanto el autoempleo, pero también que ustedes formen parte del sector productivo, de manera formal. Los cursos en los que participarán los beneficiarios son preparación de platillos de la cocina mexicana, procedimientos para la operación de un negocio, elaboración de embutidos, instalaciones hidráulicas, confección de prendas para dama y niña y cocina y servicios a comensales. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.